Informativo Municipal es el momento Yarumal, un recorrido por la gestión, hechos y avances que nos permiten decir es el momento Yarumal. Julio Aníbal Areiza Palacio, Alcalde Municipal. Del 6 al 11 de abril se desarrolla en Yarumal la Semana del Movimiento, con una gran acogida por parte de niños, niñas, jóvenes y adultos. Un evento organizado por Indeportes Antioquia a través de su programa Por su Salud, Muevasse Pues y por supuesto por la Administración Municipal es el momento Yarumal, el Inderial, el Hospital San Juan de Dios. A través de nuestra página oficial www.yarumal.gov.co observa la agenda para esta semana. Del 6 al 11 de abril se realiza intensamente la Semana del Movimiento. Es por supuesto la mejor oportunidad para aprovechar al máximo de cada una de las actividades programadas. Daniela Márquez, Coordinadora de Actividad Física del Inderial, destaca que la actividad física aporta numerosos beneficios al organismo y evita la manifestación de enfermedades. El día sábado se estuvo realizando en el parque principal el evento de Por su Salud, Muevasse Pues Quiero Vivir Sano, donde se tuvieron diferentes bases, donde estuvo Salud Pública apoyándonos pues con la parte de salud oral, también donde se estuvieron haciendo pues algunas actividades donde digamos que la gente no puede asistir directamente al hospital o por X o Y razón la dificultad de desplazarse, entonces era como el espacio para que ellos pudieran acercarse y hacerse un examen general. También estaba por parte del Inderial, había actividades de recreación, muchas bases recreativas para todo tipo de población, adultos mayores, jóvenes, niños y también hubo otra base, bueno diferentes bases de actividad física. Me encantó mucho la participación de la comunidad yarumaleña, se ve el compromiso y que en realidad pues nosotros estamos trabajando es para la comunidad y ha tenido muy buena acogida todos estos programas. Y en este momento nos encontramos en la cancha de tenis donde se está realizando algo que se llama cardio tenis, no necesariamente deben saber jugar tenis, sino que la importancia de que hagan actividad física. Entonces el compañero Hernán, que es el monitor también del Instituto de Deportes, que nos está apoyando con esta actividad, ha tenido buena acogida y se han visto algunas bases de lo que es el tenis. Para este martes 10 de abril y el miércoles tenemos las siguientes actividades. Caminata en jornada de la mañana con los grupos de bachillerato del Colegio La Normal. Tenemos hidroaeróbicos de 10 de la mañana a 11 donde puede ir la persona que quiera, está abierta a toda la comunidad yarumaleña para que participen. También tenemos en la tarde una rumba aeróbica para todo tipo de población, o sea todo esto va dirigido a la gente que le gusta el deporte y se quiera mover. El miércoles van a haber pausas activas en todos los negocios, tanto como en la alcaldía, en los supermercados, en todos los lugares públicos. También estaremos visitando las escuelas, realizando continuamente las charlas sobre los estilos y hábitos de vida saludable. Se finalizará con una rumba aeróbica a las 7 de la noche en el parque principal, así que invitamos a toda la comunidad yarumaleña para que haga parte de este evento, ya que es el último día. Entonces por su salud, muévase pues, hagamos actividad física, vamos a movernos, que lo que necesitamos es que todos ustedes ahí desde sus casas hagan ejercicio. Gracias a este tipo de iniciativas, muchos jóvenes y adultos entienden la importancia que tiene para el organismo la realización de actividad física. Mi nombre es María José Nado de Tancur, soy deportista patinadora del Club Yarupatín. La importancia de hacer actividad física es que nos mantenemos sanos, nos mantenemos activos, tenemos una forma más sana de distraernos, podemos aprender a ser muy responsables, muy disciplinados y podemos ser unos grandes, pues si desde pequeños nos ponemos a hacer deporte y a mantener una vida sana, podemos ser unos grandes deportistas. Gracias. Gracias. ¡Gracias!